Isabel Díez es fotógrafa y bióloga marina. Natural del País Vasco, Isabel es una fotógrafa multipremiada, conferenciante, imparte talleres y es autora de dos libros de fotografía, Entre mareas, 2021, y Al filo de las mareas, 2009. Desde su infancia Isabel ha mantenido una relación dual con el naturaleza, una racional que surge de su curiosidad por cómo funciona la vida, junto con una conexión espiritual que nace de las vivencias en contacto con ella. Los lados analítico y artístico de su personalidad han florecido simbióticamente para dar un cuerpo de trabajo que representa el mundo natural a través de imágenes líricas y evocadoras. Cualquier lugar del planeta donde la naturaleza esté bien conservada es un lugar especial, sagrado e inspirador para ella. Más allá de la apariencia física de los sujetos, le interesa el mundo personal de sentimientos y emociones que puede construir en torno a ellos, disfruta dando charlas sobre el proceso creativo en la fotografía de paisaje e imparte talleres enfocados hacia el desarrollo de la mirada personal del fotógrafo. Participó en el proyecto Objetivo Pura Vida, de la Embajada de España en Costa Rica para retratar la extraordinaria biodiversidad de este país, y fue directora de la revista Iris de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, a Efona, durante el periodo 2011 a 2014. Su trabajo ha sido expuesto en diversas ciudades de España y de otros países. Sus fotografías forman parte de proyectos privados y públicos. Ha formado parte del jurado de reconocidos concursos internacionales como GDT European Wildlife Photographer, Of the Year, Asférico y Montpoto entre otros. Su obra se caracteriza por representar el mundo natural a través de imágenes líricas y evocadoras que trascienden lo material. Con su particular forma de mirar propone nuevas realidades a partir de elementos conocidos que despierten la atención de quien se cruza con su obra.